Cuántas veces Este día que llorando no juegues contigo Y me desmentirá Porque vas a quedarte en la calle Mirada y perrola perdiendo tu vida Y yo te dije Piensa lo que dices Y no ves que la vida es como un volumen Cuando sube, se siente bonito Pero cuando vaya, eso duele mucho Y no ves que la vida es como un volumen Sé que, y que de repente Se oye la tierra Porque no ves que la vida es como un volumen Ya que me desmentirá Cuando está en la calle Porque no ves que la vida es como un volumen Y no ves que la vida es como un volumen Y no ves que la vida es como un volumen No es que tenga mi odio contigo Quiero desearte que haz tu mala suerte No te quiero que no te quiero que no te quiero Pero sí, mi día agradecido Si en esos momentos me llevo a la muerte Hoy te encuentras perdiendo tu vida Y hoy volviendo En tu vida, en tu vida, en tu vida Que tu cuerpo se seque Y que de repente se vaya el viento